Mi corazón te oye decir Ven a mí Correré a ti A tu encuentro, Dios Deleitarme en ti Solo en ti Cada día buscaré Tu presencia Allí quiero estar Envuelto en tu amor Por la eternidad Eres mi cielo Allí quiero estar Envuelto en tu amor Eres mi hogar Eres mi cielo Mi corazón te oye decir Ven a mí Ven a mí Correré a ti A tu encuentro, Dios Deleitarme en ti Solo en ti Cada día buscaré Tu presencia Allí quiero estar Allí quiero estar Envuelto en tu amor Por la eternidad Eres mi cielo Allí quiero estar Envuelto en tu amor Eres mi hogar Eres mi cielo Pintas el aire Con tu fragancia Esparces tu gloria Tu gloria y majestad Pintas el aire Pintas el aire Con tu fragancia Tan cerca estás Tan cerca estás Pintas el aire Pintas el aire Con tu fragancia Esparces tu gloria Esparces tu gloria Tu gloria y majestad Pintas el aire Pintas el aire Con tu fragancia Tan cerca estás Tan cerca estás Tan cerca estás Pintas el aire Con tu fragancia Con tu fragancia Esparces tu gloria Esparces tu gloria Tu gloria y majestad Pintas el aire Pintas el aire Pintas el aire Pintas el aire Con tu fragancia Con tu fragancia Tan cerca estás Tan cerca estás